El asombroso mundo de Gumball ha sido poseído por los celos. Y solo Gumball y Darwin podrán salvarlo. Avanza por las tuberías de la fábrica de arcoiris. Esquiva los celosos. Y desatasca las tuberías. Descárgate gratis de la App Store la aplicación Lío de Arcoiris. Y podrás ayudar a tus héroes a devolver el color a Elmore. Gracias por ver el video.